Los conductores de carro y moto que circularon esta mañana por la avenida El Poblado se sorprendieron con la nueva estrategia de movilidad que puso en marcha la alcaldía de Medellín. Se trata de la instalación de pines sobre la vía, hitos tubulares o estoperoles que buscan reorganizar la movilidad y evitar que los vehículos se salgan del carril. Lo que queremos es organizar ese tráfico. Mire lo que ha venido pasando en la ciudad donde hoy tenemos más motos que carros. Pues bueno, usted ha visto que eso en cierta forma por temas también de cultura ciudadana o incultura ciudadana, usted empieza a ver cómo se meten por todos lados, por un lado o por el otro. Entre los conductores hay opiniones divididas. Mientras que algunos creen que servirán para evitar que motos y transeúntes crucen entre carros, otros piensan que hará más lento la movilidad por la ciudad. Porque uno no es acostumbrado, uno no los tiene en cuenta a veces si de pronto se sale uno llevando eso por delante. Sí contribuyen con la mejoría de Medellín. Gutiérrez está convencido que esta nueva estrategia impactará también la convivencia porque dificultará a los ladrones y fleteros que lleguen hasta las ventanillas de los carros. Estoy seguro que en temas de seguridad también nos va a ayudar con ese tema del hurto en algunos puntos específicos, especialmente cuando quienes a veces o quienes utilizan justamente la moto para robar, pues esto también va a ayudar ahí a tener un control en esos puntos. Pese a esta nueva estrategia, en las últimas 24 horas han ocurrido más de 330 accidentes. El 50% de ellos involucró una motocicleta.